Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video del día de hoy es acerca de una sesión de fotos que realicé en la semana con una modelo que se llama René y que es parte de una agencia acá en la Ciudad de México que se llama Boga. Y nada, bueno, la idea de este video es un poco mostrarles cómo utilizo la iluminación en estudio, ya que regularmente mis fotos siempre son en street y casi no utilizo iluminación, pero esta vez decidí hacerlas en un estudio. Y nada, bueno, les quiero mostrar qué equipo utilicé y por qué lo utilicé. Y bueno amigos, como les comentaba, este video realmente es acerca de la sesión de fotos, pero me quiero enfocar un poco más en mostrarles cómo es que utilizo las luces de estudio y por qué utilizo cierto equipo en el estudio. Entonces, bueno, empezaré explicándoles un poco qué es lo que yo utilicé. Utilicé una cámara Canon EOS R, que es la cámara que utilizo para fotografía. Esta vez utilicé un 24-70, no quise utilizar el 50 milímetros, ya que esta vez como al ser estudio pues tenía un fondo liso y no necesitaba como generar tanto bokeh para desenfocar el fondo. Entonces me fui con el lente 2.8 y regularmente lo estoy utilizando en una apertura de 5.6 para justamente no tener como tanto desenfoque en el rostro y para que estuviera totalmente en foco el primer plano que era ella. Las luces que utilicé son un par de Godox. La primera es una Godox AD600. Esta se ha convertido ya últimamente en mi luz principal, ya que al tener una potencia de 600 watts es más que suficiente para poder iluminar cualquier escena que nosotros necesitemos. Y bueno, la versatilidad que tiene, pues obviamente es la pila que te permite no estar conectado directamente a la corriente y pues te deja ahí como este espacio más libre para no tener cables atravesados y demás. Cosa que me ha encantado también mucho porque te deja trabajar más libremente. La gente de Stylist o la gente de Makeup pueden entrar sin ningún problema y tú totalmente despreocupado de que vayan a jalar un cable y se vaya a caer tu luz o algo por el estilo. Y la segunda luz que utilicé es esta nueva que acabo de adquirir que es una Godox AD200. Y nada, bueno, esta luz les voy a enseñar rapidísimo qué es y cómo es. Básicamente es una luz muy pequeñita, que es de este tamaño, la pueden ver. Y lo increíble de esta luz es que tú puedes ponerle también una bombilla de iluminación como si fuera estudio, lo cual es buenísimo porque te permite poder tener como los modificadores que son las cajas de luz o los octavos para poderlos colocar sobre la montura Bowens que también adquirí por aparte y poder tener una luz de estudio mucho, mucho, muy pequeña y con una potencia bastante buena para poder trabajar dentro de. Y no la he probado aún en exteriores, quiero probarla en exterior para ver qué tanto llega a compensar la luz del sol. Pero, digo, tal vez en el próximo video ya pueda hacer una sesión en exterior y mostrarles qué tal funciona esta nueva luz que adquirí. Pero, bueno, básicamente en estudio es súper buena, no tuvo ningún problema. Todo el tiempo estuvo destellando sin saltarse nunca un tiro mientras yo hacía ráfagas. Todo el tiempo jaló. Y nada, pues también es con pila. No necesita conectarse tampoco a la luz, entonces también estuvo increíble porque tampoco tenía cables por ningún lado. Y en la parte de los modificadores utilicé un Octa que no es de la misma marca, no es de Godox, es Neewer. Vi varias reseñas de este mismo Octa y la verdad es que está bastante padre. No lo había yo usado nunca, pero, bueno, lo adquirí y ahora lo estoy usando y la verdad es que es increíble. Está súper fácil de armar, no tienes que estar metiendo varillas ni nada. Ya viene tal cual armado. Tú solamente tienes que literal enganchar para que abra y listo. Bueno, este fue como en la luz principal, es el que tenía puesto ahí y para la luz secundaria que es la AD200, que es la que tengo en esa parte, utilicé un Soft 90x60 y los dos obviamente con tela difusora interna para también difuminar un poco más la luz y que no fuera tan fuerte a pesar de tener la primera tela que es la que cubre literalmente el Octa y el Soft. Y como les decía, la primera luz, que es la que tenía enfrente, que es la AD600, esa la utilicé como principal. Entonces tenía un poco más de potencia en ella, ya que ella me estaba ayudando a iluminar por completo a René. Y la luz de atrás, que es la AD200, la tenía más o menos como a la mitad, un poco menos de la mitad de la potencia total de la lámpara porque solamente quería generar una pequeña luz de recorte y un pequeño relleno sin caer como en esta onda de que se nos queme de un lado o que se vea que está muy iluminada de atrás, del fondo. Entonces fui midiendo mucho como esta iluminación en esta parte para que justo no se nos quemara o no se me quemara bastante la foto y que no se viera como un error más que un acierto. Y por otro lado, bueno, la parte de explicar un poco por qué utilizo Octa en frente, bueno, es por la luz que se genera en la pupila de los ojos. Siempre se alcanza a ver como un cuadro o un círculo o la forma del modificador que utilizaron para iluminarlo. Yo utilizo mucho el Octa en la parte frontal justamente para que en los ojos se vea mucho más natural y que parezca o asemeje un poco a la luz del sol y que se vea redondo. Porque si usamos un Soft cuadrado, se llegan a ver a veces como tipo un ojo de gato o algo así. Se ve muy raro. Digo, hay veces que nos quedan bastante padres. No es necesario, obviamente, tampoco utilizar un Octavox. O sea, no es como una regla. Pero tal vez yo que soy un poco más minucioso en ese tipo de detalles, me gusta mucho que justamente la luz se note como lo más natural posible a pesar de que estamos en el estudio. Y estos pequeños detalles, como les comento, lo del ojo, ayudan justamente a que se vea más natural y que la iluminación sea mucho más pareja tanto en las pupilas como en el rostro. Y por la parte de atrás, bueno, pues el Softbox no pasa nada. Nada más es como justamente para crear como esta separación entre ella y el fondo. Y me ayuda mucho también la forma del Soft porque así libero un poco la iluminación que puede llegar a caer en el fondo. Y ya no se nota como esta luz en el mismo fondo, sino que con la misma caja de luz, el Softbox, cortamos también para que no ilumine esa parte y no se nos pinte o no se nos manche algo que no queremos de luz. Y aparte de esta set de iluminación que utilicé, también hice unas pruebas más sobre pared blanca y utilicé la AD200 directo como si fuera flash de cámara para justamente generar como estas fotografías donde se nota como un flashazo muy fuerte sobre el modelo o la modelo y genera unas sombras muy marcadas en la parte de atrás. Me gusta mucho hacer este tipo de fotografías. Casi no las hago porque justo no tengo mucha opción de hacer estudio, pero cuando puedo hacerlas las realizo y la verdad es que los resultados también me gustan mucho. Es algo muy diferente. Y vaya, creo que no es como que descuides la iluminación porque también tienes que tener como cierta noción de hacia dónde quieres la sombra, cómo quieres que ilumine y los ángulos que quieres generar con esta misma iluminación. Pero es un poco más, digamos, burda, más sucia, por decirlo de alguna forma, porque es directamente el flash. No tienes que utilizar ningún modificador ni nada, sino que va el flash directo. Y bueno, los resultados son como estas fotos que les voy a mostrar ahora, que me gustan mucho y creo que también quedaron muy padres. René también nos ayudó muchísimo con las poses. Ella es muy buena modelo, entonces fue una sesión muy rápida también. No hubo como tanto... Vaya, no tuve que intervenir tanto en dirección porque la verdad es que ella tiene mucha experiencia. Entonces salieron las fotos muy padres y muy rápidas. Y básicamente eso fue lo que utilicé y cómo lo realicé. Entonces, bueno, espero que este video les ayude mucho como para entender un poco cómo iluminar en estudio. Recordemos que también no es una obligación y hay como una regla total de cómo utilizar las cosas. Ustedes pueden generar el contenido como ustedes quieran. Las reglas son para romperse. Digo, también hay como ciertas estándares donde también si nos pasamos, pues ya no está como tan padre, ¿no? Pero la idea es jugar. Aprovechar si es que algún día o pueden ustedes realizar sesiones en estudio. Jueguen lo más que puedan con las luces porque también les va a ayudar mucho a entender la iluminación, cómo se tiene que jugar con ellas. Si pueden poner gelatinas de colores, también es muy padre para poder ustedes mismos comprender cómo funciona y cómo pueden generar resultados que ustedes han visto en algunas referencias o a lo mejor algo que se les ocurrió. Es probar y probar y probar y en estudio tienen toda la posibilidad para poder hacerlo ya que pueden manipular la iluminación como ustedes quieran. Y nada, bueno, como les decía, si tienen algún comentario, si quieren dejarme dudas acerca del equipo o acerca de cómo ciertos cuadros de iluminación o algo en los que pueda ayudarles, sin duda déjenmelo acá abajo. No olviden de suscribirse, de darle like y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!